Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bonifo, la única, pero hoy no soy la única, top, top, estoy con los... Top, 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 youtubers de Guinea Ecuatorial. Pues es eso, estamos en Moca y esperamos que les guste este gran vídeo. Moca es un poblado situado en la isla de Bioco, en Guinea Ecuatorial. Debe su nombre a rey Bubi Mokata o rey Moca, que gobernó de 1835 a 1845 y de 1875 a 1898 durante la dinastía Bajitari. Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy yo, la única, la top, 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 youtuber de Guinea Ecuatorial. Y hoy visitamos el poblado de Moca. Empecemos con el vídeo. Bueno chicos y chicas, en este vídeo estoy con el profe Epi y Eiyama. Recorrimos el pueblo caminando y lo cierto es que es súper agotador. Las cuestas son de otro mundo. Hay pueblos que tienen solamente una carretera. Mientras que Moca, Moeris, Musola, poblados, son lugares que están bien estructurados. Igual que Bozoso, también lo... Entonces, igual que Maule, Maule un poco porque era casi cuatro gatos. Maule es otro poblado de aquí de la isla. Sí, de la isla. Está por parte de Riaba. Ahora estamos no muy lejos de la iglesia católica. Como pueden ver, está a mi izquierda. Y ahora mismo estamos observando la ciudad. No tenemos el centro de salud no muy lejos a la izquierda. Y una de las cosas que más resaltan o me llaman la atención son las flores. Moca es un lugar tan bonito y tiene tantas flores y diversas flores. Pueden ver aquí. Tenemos rosa, amarillas. Me gustan más estas. Son muy coloridas. Y aquí tenemos rojas de amarillas. Son encantadoras, la verdad. Súper encantadoras. Visitamos la Reserva Natural de Moca, también conocida como la Zona de Vida Salvaje, Moca Wildlife Center BBPP. Chicos, mira cómo nos está amigando. Satanás. A Nia Santi, ¿dónde provoca eso? Es un toro. ¿Dónde provoca eso? Así está, chicos. Vale, nos está calculando. Yo llamo rojo. Hay un toro negro justo detrás de nosotros. Yepi lleva camisa roja. Para, sacián, una manada detrás. ¿Te diste cuenta de cómo nos estuvo mirando durante un tiempo? Sí, yo lo teníamos ahí. Cuando dobló la cabeza, así que está dispuesto a atacar. No hay asustos. Nos hemos pegado. Ya pasó el peligro. No hay asustos. toros las vacas no sé justo ahí todos nos están mirando como que estos y extranjeros que hacen esto en nuestro territorio y estos siguen avanzando como si nada eso ya se van en día nos miran están en posición de mirar en caso de que estos vendas que tienen ahí delante nos toquen vamos todos a por ellos y tenemos una una vaca este de aquí el que tiene los cuernos grandes este es un y los que están aquí si nos miran como quien aquí son los que más nos miran conseguir a ver santi cuéntanos cómo ha sido tener que pasar aquí realmente eso lo queríamos pasar en el camino y luego hemos visto al que parecía el jefe de los sebus estaba mirándonos y parece que le ha dado una señal a las demás o los demás de la manada entonces todos se han puesto a mirarnos pero por suerte solo estaban controlando en plan estaban mirando si es que teníamos armas porque les estamos apuntando con los móviles por eso estaban ahí como así de guardia pero gracias gracias a todo esto de aquí son de color como los de hierro más naranja de y hasta dos que salgan de ahí estas 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 mariposas como si no como era bueno según tú mira que muchas son tantas la quiana bachón y No, no es una fresa. ¿Seguro? No, no es una fresa. O así crece, ¿no? Sí, huele dulce. No es una fresa. Se come. Ya sé qué fruta es, no es una fresa, es una fruta que comemos. También visitamos el supermercado Muankaban de Moca, que es el único supermercado que vais a ver en este poblado. La mujer es siempre buscando cosas para comprar. Ah, eso es lo que quería. Esto de aquí. Lo voy a coger. ¿Qué es? Lo de eso, el baño. No, le recomiendo ese. Ok. Porque este es 1.600. Son dos. Y tiene repuesto, dos repuestos. Ok. Ajá. Ajá. El valle de Moca también alberga el poblado de Moca, que debe su nombre, como había dicho antes, al rey Moocata de los Bubis. El valle de Moca se asienta sobre las escarpadas crestas volcánicas de los bordes meridionales de Bío, casi en armonía con las tremendas cumbres cubiertas de nubes que se alzan a su alrededor. El lago Biao, también conocido como el lago de Moca, es uno de los destinos turísticos más populares del país, y con razón, con sus aguas cristalinas y sus impresionantes entornos naturales, es el lugar perfecto para pasar un día explorando y relajándose. Pues sí que la hierba está densa, no te dañes, está muy, pero que muy densa, y hay unas arañas, no hay arañas, no seas cobarde, miedica, vete. ¿Qué tipo de arañas? No son peludas, vete, ya serás Spiderman, y te muerde. Oye, hay hormigas, ¿eh? Sí, misión cumplida. Me han comido. Mira, esas hormigas saltan, ¿eh? Las hormigas estas saltan, me han dado bien. Mira, muerden tan fuerte que dan heridas. Voy a probar el sabor sin dos, tres. Están buenísimas. ¿Están bien? Están buenísimas. Mira, hay que tener objetivo. Uno, dos. Bueno, estoy a punto de ir a coger las huevallas suculentas. A ver qué tal lo haré. Son dos Dos y medio Con cuidado Estas hormigas Estas hormigas están ahí Estas hormigas están ahí para aumentar la dificultad Para aumentar la dificultad Para que cualquier persona no venga a cogerlas Han dejado a las hormigas custodiando Oye, ¿no has tirado más? Sí Pero son enormes Pero son enormes Bueno, espero que nos topemos con más Mira, os digo una cosa Está lloviendo Está lloviendo En Guinea, o sea Bioko tiene un clima bipolar Como suele decir el señor que está delante de mí Y estaba haciendo mucho sol De repente nublado De repente niebla Y ahora lluvia Pero sí Hemos tenido un momento Muy gozoso Bueno chicos y chicas Si han llegado hasta aquí Este es el momento de suscribirse Saben que suscribirse Ayuda al canal a crecer Bueno, espero que les haya gustado este video Si les ha gustado Dejen su comentario En la sección de comentarios Denle like Compartanlo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Aquí tenemos a Tanti Hola Está muy gozoso Estoy muy gozoso La verdad Aquí está el amor y paz Aquí tenemos al maestro Epro ¿Qué tal? Este es el profe Epi Profe Epi ¿Qué tal estás? Aquí muy bien Nos alegra verte Tienen en el canal Ah, gracias Gracias Bueno, no hay comida ¿Qué hacemos? No sé, hay otra alternativa No sé, hay otra alternativa ¿Qué tal? No sé, hay otra alternativa ¿Qué tal? No sé, hay otra alternativa